A más de 15 días de que inició el nuevo ciclo escolar, alumnos de la Secundaria General Número 14, Mi Patria es primero de la ciudad de Atoyac, siguen sin contar con mobiliario para recibir sus clases. Ante la carencia que enfrentan, han improvisado con butacas que estaban ya en desuso, las cuales fueron reparadas por los padres de familia, afirmó el director del plantel, Jaime Bonillas Ramales, quien agregó que incluso algunos estudiantes han optado por llevar sus butacas desde su casa, ya que la matrícula aumentó y el mobiliario que está en mejores condiciones para reparar es insuficiente. En primeros años y terceros hemos cubierto la necesidad con la ayuda de nuestros maestros de tecnología, en donde ellos van rehabilitando butacas, pero en segundos años apenas se cubre la necesidad de esas butacas, entonces donde se llega a presentar a alguien a primer año o a tercero, pues nosotros le pedimos que nos ayuden en la reparación de butacas. Las autoridades municipales, estatales, educativas y civiles, estamos conscientes de que ellos se dan cuenta de esta urgente necesidad. Nosotros solamente estamos esperando que regresen a ver a mi patria es primero y puedan constatar que lo que estamos diciendo es verídico, urquen las butacas. El director urgió a las autoridades municipales y educativas a dotar de butacas al plantel, ya que señaló que es uno de los más grandes, no solamente de la cabecera municipal, sino de la región de la costa grande y es necesario contar con mejores condiciones para su formación educativa de la población estudiantil. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.